¿Saben ustedes que tenemos una Universidad de la Experiencia en Medina del Campo? Pues cada año que va pasando tiene más alumnos y más actividades. La muestra es que hoy hemos tenido una lectura poética. Nos acompaña esta noche, en este caso, el responsable de comunicación y el portavoz de los alumnos de la Experiencia de Aprioes. Él es Francisco López Soto. Señor López Soto, buenas noches. Hola, buenas noches. Le ha presentado como portavoz de los alumnos, de Comunicación de los Saludos. Sí, que portavoz. En este momento, digamos que soy el delegado de curso y hago un poco de portavoz con la nueva Junta Directiva de la Asociación de los Alumnos de la Universidad de la Experiencia. Hablamos de una conferencia que ha tenido lugar, no una conferencia, no, una lectura poética que ha tenido lugar esta tarde con lecturas de poesía en recuerdo de Miguel Hernández. Han intervenido, creo que todos los alumnos, o casi todos los alumnos, ¿no? Bueno, han intervenido muchos alumnos, digamos, con asistencia, pero después al final hemos sido nueve alumnos los que nos hemos atrevido a leer a las poesías de Miguel Hernández. Un acto entrañable que ya hicimos hace muchos años, que queríamos haberlo hecho alrededor del aniversario de Miguel Hernández, pero por circunstancias no se pudo hacer y se ha realizado esta noche. Pues poesías de Miguel Hernández, muchas de ellas conocidas, otra no tanto, y un acto entrañable entre los alumnos, que hacemos actividades ya un poco pensando en el fin del trimestre y las navidades. O sea que ya tienen puesta más la mente en la Navidad que en el curso, entonces, como si tuviesen 18 años, ¿no? Sí, ya empezamos ya a pensar en las navidades, en el cierre del curso, en el día 20, que será el último día de clase, y con un pequeño brindis entre los alumnos, entrañable, hasta que volvamos a empezar después de navidades. Pues hoy ha habido una lectura poética, pero justamente en una semana, el próximo martes, día 19, tenemos una conferencia con atmósferas planetarias, la meteorología del sistema solar, a cargo de Fran San Requena, que es doctor en física y es profesor de física aplicada de la Universidad de Valladolid. ¿Por qué esta conferencia la próxima semana? Bueno, pues la disponibilidad que tenemos. Fran es un profesor de la Universidad, ha sido mucho un profesor para nosotros, muy importante de la Universidad de la Experiencia, por circunstancias familiares no ha podido dar clases. Llevamos dos años y esperemos que este año venga. Es una persona que sabe mucho de astronomía, nos da clases magistrales en donde, pues claro, nos ha llegado a enseñar la pequeñez del ser humano en la astronomía, lo que es la Tierra, que para nosotros nos parece tan grande y que al fin y al cabo es muy poquita cosa dentro de la inmensidad del universo. Y le dijimos que para cerrar el curso, si nos podía dar una conferencia, y él siempre está a disposición de nosotros, de la Universidad de la Experiencia, de las clases, y vendrá, pues eso, a darnos una clase magistral sobre el título que tiene, que es atmósferas planetarias, porque él no solo nos ha dado clases sobre lo que es la astronomía, sino también sobre la meteorología, que también sabe mucho. A uno, Paco, le llama la atención que todos los alumnos, el más joven tiene por lo menos 55 años, porque es el requisito fundamental para ser alumno, 55 años mínimo. Y que le dice interés, sí. Estas atmósferas planetarias, cuando menos, sorprende, porque parece que esto a lo mejor, bueno, pues algo más jóvenes y pueden a lo mejor tener más interés por ello. Pues, como he dicho anteriormente, Fran nos ha introducido en el mundo interestelar, digamos, porque no solo nos habla de lo que es el sistema solar, sino de las diferentes galaxias. Y nos ha introducido un gusanillo que nos interesa y nos gusta que nos hablen de lo que es el sistema planetario, el universo. Los alumnos se ven muy interesados, hacemos preguntas, y, como han dicho antes, de 55. Y la persona mayor que tenemos son 92 años, que también se interesa. Y, por cierto, que también ha dado esta tarde una lectura poética. O sea, que no tiene nada que ver la edad para estar activo, ¿no? Es decir, yo quiero participar dando lectura a la poesía de Miguel Hernández, quiero escuchar, y además que lo bueno que tienen estas conferencias es que después los alumnos participan, ¿no? Tienen curiosidad en preguntar. Sí, siempre es, digamos, que la clase magistral, en este caso de Fran, y a continuación, pues un pequeño debate de preguntas interesados que tenemos los alumnos, estamos ahí. Y ya se me olvidaba, estas conferencias normalmente las damos abiertas para todos los ciudadanos de Medina que quieran asistir. Pero es ese gusanillo que algunos profesores, o muchos profesores, digamos, de la universidad, en los diferentes temas, nos ha ido metiendo y, pues nos interesan, estamos atentos, y nos gustan las explicaciones que nos dan. La hora a las 5 de la tarde. Sí, sí. Puestas abiertas para todas las personas hasta completar aforo. ¿Qué aforo tiene? Alrededor de las 150, 160 butacas, me parece que son las que tiene el Centro Cultural Integrado. A estas conferencias normalmente no vamos todos los alumnos, pero vamos, somos 132 alumnos este año. Pues lo acaban de escuchar. Hoy ha habido una lectura poética, en recuerdo de Miguel Hernández, y el próximo martes, que están todos invitados, una conferencia con atmósferas planetarias. Frank Sand, que es director, es doctor en física, y es profesor de física aplicada en la Universidad de Valladolid. Una vez que finalice esta conferencia, al día siguiente, es fin de curso. Fin de curso, de vacaciones, fin de vacaciones. Sí, es... Inicio de vacaciones. Inicio de vacaciones. La última clase, que en este caso es literatura, por Isabel Mansilla, otra gran profesora, y después nos daremos un pequeño de relación entre los alumnos con el clásico, digamos, variedades navideñas y un brindis con cava entre los alumnos para deshacernos felices navidades, y hasta el día 8 o 9, no me acuerdo exactamente, que empezamos de nuevo el curso. O sea, creo que el día 8 es lunes. El lunes. Pues seguro que el día 8 empezamos el curso. O sea, del día 20 de diciembre al 8 de... Al 8. Para estar con la familia, los amigos, y relajarte un poco más. Y luego, la siguiente, cuando llegue el día 8, cuando la siguiente, el segundo trimestre, sí, del curso, ¿con qué arranca? Pues tenemos una asignatura que es más de arte, de patrimonio artístico, sobre... Me parece que es el patrimonio árabe, en donde un profesor, pero no me acuerdas, es que no tenemos que terminar todavía, esperamos, es esa asignatura con la que vamos a empezar y ser un profesor o una profesora que nos introducirá en un gran patrimonio que tenemos nosotros en España, de la cultura árabe. ¿Quién elige los temas? Pues los... Vamos, al final del año, a mediados, al coordinador, que es Chechu, para nosotros, un amigo, porque lleva ya 18 años con nosotros, y es él, con relación a la disponibilidad de profesores de la universidad, el que organiza las asignaturas y en base también al programa que tiene el programa interuniversitario de la experiencia. Es el programa, en base a esas asignaturas, él adapta a los profesores que tengan. Se nota que una vez que finaliza Navidad y ya comienza la segunda parte del curso, ¿algún alumno arroja la toalla? Es decir, ya, mira, pues que la segunda parte no va, ¿te habéis notado? No, normalmente no. Normalmente, digamos que es el tercer trimestre, que ya es en abril, y ya sabes, los mayores, a través del incesto de los 60, pues empezamos a viajar y van faltando algunos alumnos. Pero, vamos, no es una esa normal de que faltan alumnos que se vean grandes, claro, normalmente la asistencia solo es buena. Estamos hablando de tres partes, de septiembre a diciembre. De octubre de diciembre, de enero a marzo, las vacaciones de Semana Santa, y después abril y mayo. Y ya finalizamos. Y a finales de mayo, cerramos ya el curso y empieza el acto de graduación de los que acaban este año tercero. Un acto de graduación que cada vez tiene más, les gusta más a los alumnos, que llegue esa fecha. Sí, es un acto muy bonito, aunque por el COVID ha ido decayendo un poco, en que a las mayores posibilidades de un mayor contagio hemos estado haciéndolo solos. Esperamos, esperamos que este año ya lo hagamos con todos los alumnos, porque es un acto muy entrañable ver a las personas que se gradúan con jóvenes que se gradúan. O sea, tú, bueno, iba a decir, la persona que está con nosotros, que tiene 92 años, ya se graduó hace tiempo, pero a lo mejor una persona de las que hay ahora con 60, 65, pues juntó a un joven de 22, 24 años. Se gradúan ellos, han acabado su carrera, y nos graduamos nosotros conjuntamente con ellos. en donde, pues es entrañable ver, yo recuerdo el primer, el primer año que lo hicimos, que fue en el año 2006, ya hace años, en que fue la primera graduación que éramos 24 alumnos, nos graduamos en la propia universidad, porque era también la primera graduación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y vernos allí, nosotros con nuestras edades, y los alumnos, y ellos aplaudiéndonos cuando seguimos, pues se ha seguido ese, digamos, esa iniciativa que tienen los alumnos por aplaudir a las personas que se gradúan allí. ¿Crees que si, Paco, que si, por ejemplo, los vecinos de Medina de la comarca conociesen un poco lo que es la universidad, ¿se escribiría más gente, participaría más gente? Porque a lo mejor es un poco algo desconocido, Gente que dice, bueno, ¿y qué va a hacer allí yo? Si yo tengo pocos conocimientos, o tengo demasiados conocimientos, que, en fin, que puede ser un poco desconocido. Te puedo decir que ya hay alumnos de la comarca, no muchos, a lo mejor la mayor parte, o sea, son cercanos como Rueda, Rodilana, me parece que Pozal de Gallinas también, no me acuerdo exactamente, pero ya hay varios, a lo mejor son ocho, diez, doce, pero sí que hay algunos alumnos de la comarca. La posibilidad que tenemos es muy corta ya, porque somos 132 alumnos, y el salón tiene 150 plazas. La idea es que reclaman a la Junta que ya nos haga dos grupos, a ver si es posible, para que haya un poco más de alumnos y demás, porque no es lo mismo estar 70 alumnos en una clase que estar 130, 140 en las clases, aunque a través de micrófono y altavoces nos comunicamos, pero no tienes ese acercamiento que en una clase. Estamos hablando que la gente, un curso escolar habitual al uso, pues no son más de 25 alumnos, para cubrir esa ratio, y vosotros ciento y pico, multiplicáis por casi por seis. No, sí, este año digo, 132 alumnos, este año es el 21 curso de la Universidad de la Experiencia Medina del Campo, y ha ido ampliando, tuvimos miedo cuando el COVID que bajara, pero no, al año siguiente se apuntaron bastantes alumnos, el año pasado alrededor de los 130, y este año son 132, o sea, que la, de ellos, pues, un 60%, digamos, que somos los que vamos, continuamos con las optativas, pero este año es para que son 27 alumnos los que se han matriculado en primero, o sea, que van, van dando continuidad a la Universidad, se ha asentado bien la Universidad en Medina del Campo. O sea, podemos decir que la Universidad de la Experiencia goza de buena salud aquí, ¿no? De una estupenda salud. Una estupenda salud. Bueno, hay que recordar que Francisco López Soto también es el portavoz de, en este caso, de la, ¿cómo lo llamamos? De lo del... Bueno, si dice ahora la persona mayor, el consejo... Consejo. Es el consejo, la Junta del Consejo del Centro de Personas Mayores de Medina del Campo. Y hace poco tiempo habéis llevado a cabo el aniversario, ¿no? Sí, el mes pasado fue el 34 aniversario del Centro de Personas Mayores. Hicimos una semana cultural muy participativa, muy entrañable, y que resultó muy bien en base a que las tres actividades, así digamos, que eran, bueno, cuatro más importantes, como son la gala, la gala donde se hace una serie de lecturas y se conmemora el aniversario y se nombra socio de honor cada año. Bueno, llevamos ya, me parece que son seis o siete años que se acordó desde la Junta nombrar un socio de honor en base a la participación que tiene en el centro, como voluntario, actividades y demás. Y después, la excursión a Salamanca, lleno del autobús, la comida también llena, y una marcha con Chocolatada en donde también se participó alrededor de entre 90 y 95 personas. Para Chocolat, para la marcha fuimos menos. Este año, ¿quién ha sido el socio de honor? Inmaculada Hernández, ha sido, dijimos, se acordó que este año fuera una socia, aunque ya ha habido alguna más, porque hubo una socia de honor que ese año cumplía los 100 años también, y este año se acordó que fuera Inmaculada Hernández por su participación, da clases de Jotas, da clases no, es un taller de Jotas en el centro, siempre está a nuestra disponición para hacer actividades, tocar el piano, lecturas poéticas, y etcétera, etcétera. Entonces, en base a las actividades que tú realizas en el centro, pues se acuerda, siempre que no sea del consejo del centro. Y es 34 años ya, el... 34 años, sí. Recuerdo yo precisamente cuando se inauguró el centro de personas mayores, hace 34 años, que vino la ministra Matilde Fernández, y fue la que no... Y a mí me tocó participar en la sesión con Ignacio Cano como alcalde y Jesús Rojo como, vamos, presidente del área de bienestar social, yo estaba también en el área de bienestar social, pues la cesión de los terrenos al incenso para la construcción de este centro. Que previamente, por aquel entonces que había un grupo de personas mayores, pensionistas, pero personas mayores que yo me gusta llamarlas así. Sí, creo entender, Paco, que fue la época de siendo Cano de la Fuente alcalde cuando se promovió toda la construcción, porque no estaba Cano de la Alcalde cuando se inauguró. Cuando se inauguró, no, no, estábamos de concejales, que ganamos también las elecciones que costen en 1987, siete concejales del PSOE, cuatro del PP, tres de UPM y dos de, entonces eran el CEDES. CEDES, Y había un director del incenso muy... ¿El alcalde José Luis Tejo? José Luis Tejo nombraron al alcalde, sí, que estaba por, como yo decía entonces, decíamos, UPM, sí, que pues era partido Independiente. Partido, no, era Partido Democrático Unificado, Partido Democrático Unión Mediunense, nosotros decíamos el PEDU, y se llegaron a una coalición, por cierto, fue el único sitio, el único sitio donde el CDS no llegó, no cumplió el acuerdo que había entre el PSOE y el CDS. Pero, lo que decía, pues que sí, participé ahí, ahora pues estoy en el centro de personas mayores, después de 34 años que se inauguró y 37 aproximadamente que empezaron las gestiones. Pues decía antes, hubo un director del incenso en Valladolid que el hombre falleció al poco tiempo, muy activo, muy por los centros de personas mayores. Se llegó a un acuerdo a la cesión de los terrenos y que hubo un intercambio donde está el... lo que es el centro de empresarios. Ciclo de progreso. Ciclo de progreso. Eso era del ayuntamiento y una zona de lo que es hoy el centro de personas mayores era de la iglesia y se hizo un intercambio para que se construyera bien el centro y parte de eso se cedió a la Cruz Roja. En aquel mismo año. Claro, que está Cruz Roja. Cruz Roja y lo que era el palacio del mayoralgo de los Montalbus y una zona que era de ese solar también. Hay que ver, Paco, cómo ha cambiado el centro de personas mayores de su inauguración a la actualidad. Entonces, era un lugar de recogida de personas ancianos que iban a echar la partida cuando se inauguró y ha ido esto cambiando, 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 que no tiene nada que ver esto con hace 34 años. Yo te puedo decir que sí, que me ha cambiado mucho hoy. Nosotros decimos que el jubilado, como decías, el centro jubilado, aquel jubilado, yo lo describo así, era una mesa, se fumaba entonces dentro y demás, que se pasaba las horas con un cigarro en la boca y un café allí charlando y demás o echando partidas, que eso ya es un centro de personas mayores y como digo yo siempre somos mayores pero no acabados. Y tuve una directora a los tres años aproximadamente o cuatro de inaugurarse, María José, muy querida por todas las personas mayores, que empezó a cambiar el centro. Y yo me acuerdo de mi amigo José Luis, que también fue concejal, que fue presidente del centro y era un dinamizador. A mí me introdujo en el centro de personas mayores para que estuviera allí haciendo lo que fuera, ayudando. Y se creó una dinámica del voluntariado en informática, ahora mismo hay muchas actividades que hace que el centro sea muy dinámico. Yo te puedo decir que hay personas que han hecho por ahí otros centros en Paco como nuestros centros de mayores. De verdad no hay. Pues ha cambiado completamente ya digo estos 34 años como también ha cambiado hay que reconocer lo que se conocía como el asilo, el convento de San José, el asilo como tal a lo que es hoy en día. Hoy en día es un lujo el poder acudir allí a estar a pernoctar, a dormir, a formar parte de estar hospedado allí. Yo lo he notado, yo entré porque se podía entrar con 55 años, estaba jubilado en el paro y entré casi obligado por mi amigo José Luis y demás y del de entonces aunque ya había voluntariado en muchas actividades a lo que va ahora pues las cuestiones técnicas ya las vamos dejando porque han entrado personas con mucho más conocimientos que nosotros en informática y ya somos pocos hay en cosas muy específicas y en cuanto a las demás actividades pues siempre hay gente que está ahí activando. tenemos de voluntariado magia, jotas, costura, ganchillo y bolillos, guitarra, un grupo de sordomudos que lo lleva una persona con ellos y hacen actividades también, o sea, tenemos una variedad, hay tertulia y después a través de la caixa hay un montón de actividades también con monitores ya digamos específicos como es memoria, lectura, etcétera, etcétera, o sea, hay una actividad yo te puedo decir que en los grupos algunos de dos veces a la semana hay setecientas cincuenta y tantas personas haciendo actividad diaria. Pues es un número importante. Fíjate, hace treinta y cuatro años se inauguró el centro de personas mayores y similar también en el tiempo se inauguró el hospital de Medina del campo. Estamos hablando de que, yo recuerdo de aquella época el hospital de Medina vino el ministro se ha pedido a Vargas, no sé si era José Luis Vargas o José Mario Vargas el hospital y aquí al centro de personas mayores la ministra Matilde Fernández. Ahora que vas del hospital yo quiero hacer aquí un recurso especial Hernán Llud que fue ministro de Sanidad y el que luchó trabajó por hacer hospitales comarcales y no grandes macro hospitales para atender el hospital cercano a los ciudadanos y ese hospital salió adelante pues gracias a Hernán Llud y al ayuntamiento de Minocampo donde Ignacio Cano luchó a espada hasta con propios compañeros de Valladolid para sacar adelante y se inauguró en abril de 1987 era Vargas que no hacía mucho que había sido nombrado ministro 36 años lo que yo comentaba que 34 en el centro de personas 36 en el hospital fue una época muy activa que estábamos todo el día de inauguraciones y nos llamaba la atención porque a unos comunicadores de un pueblo como Medina del Campo que viniese los ministros hace treinta y tantos años pues nos llamaba la atención luego también recuerdo otra época otra inauguración que vino siendo ministra Celia Villalobos a inaugurar el centro de salud de Medina el centro sí cuando se hizo la restauración del centro de salud vino Celia Villalobos eso fue ya posterior sí, sí esto hace 20 años escasamente pero aparte de eso han venido más gente porque inauguramos la agencia tributaria lo que es el ministro de Hacienda que no había en Medina del Campo había que ir a resolver todo a Valladolid y al final lo conseguimos y se construyó ahí en en ya no en Ronda de las Flores hasta que lleva López Flores pero en la Ronda de López Flores la delegación de Hacienda que no había había que ir a hacer todos los gestiones a Valladolid y se trabajó este trabajo para hacer eso o sea se trajo en aquella época un montón de servicios a Medina del Campo o la Policía Nacional que aquí había una comisaría para mí un recuerdo así que tengo porque yo entonces estaba en comisiones obreras y en esos años se trajo también la policía entonces era la policía bueno ya la Policía Nacional lo que es cierto que hubo entonces pues un malestar en los vecinos del barrio de Santo Tomás porque no querían la comisaría no querían ahí la comisaría estaba justamente enfrente de donde estamos ahora mismo sí sí ahí estaba la comisaría de policía ahí vinieron fue después cuando dijo la dirección general de policía que había que construir una nueva comisaría y ahí fue después del 87 cuando estaba José Luis Tejo de alcalde que fuera de la policía que no que la policía ahí no podía estar porque es que no tenía digamos las condiciones normales de una comisaría no 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 por supuesto que no y donde están ahora repito que había ahí malestar porque los vecinos no aquí la policía puede pasar cualquier cosa yo recuerdo que entonces no estaban muy de acuerdo pero ya sabes que muchas veces hay una serie de vecinos que les gustan los servicios pero que no estén a su lado pues y por cierto hablando de ministros tampoco hace muy lejano ahora tres años escasamente o dos años con la pandemia que vino el ministro Ábalos a inaugurar el Simón Ruiz o sea que siendo ministro de movilidad y transporte si me permites para mí es algo especial el Simón Ruiz porque fui por la primera acción política que yo tuve previo para visitar como estaba y cuando ahí fue Jesús Rojo con Ignacio pero sobre todo Jesús Rojo que se empeñó en hacer que se restaurare el Simón Ruiz y en 1986 empezó la Escuela Taller pero no era la Escuela Taller solo porque muchos dicen la Escuela Taller que no que no era solo la Escuela Taller que era un convenio con la Junta de Castilla y León para hacer una serie de servicios para Medina que si te acuerdas se abrió ahí el primer centro rural de Medina del Campo se restauró lo que pasa que las circunstancias políticas no nos dejaron seguir gobernando y se se perdió lo que iba a ser el Simón Ruiz en aquel entonces además creo recordar que mientras estaban las obras del ambulatorio allí estaban se pasaban consultas y todo allí hace 20 años estamos hablando ahí en la claro no lo que estaba era la Escuela Taller y la consulta estaba bueno después de eso cuando se restauró el ambulatorio allí o sea lo que era el Centro de Salud se creó el Centro de Salud no sé si te acordarás en casetas porque dentro de lo que era seguía la Escuela Taller pero la oferta inicial de la Junta de Castilla y León yo digo que por desgracia no se tomó en cuenta aquello y aquello como sabrá la escuela fue decayendo decayendo hasta que Teresa consiguió una subvención primero de la Junta de Castilla y León para hacer una restauración de los tejados y después del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que era entonces el 1,5% cultural que viniera a Medina del Campo para restaurar eso pues seguramente que habrá muchos espectadores que ya tengan cierta edad que estén recordando todo lo que estamos hablando porque la han vivido la han vivido como por ejemplo las veces que se ha llevado a cabo la Plaza Mayor de Medina las dos veces que se levantó la plaza la primera año 83 que le costó el cargo acá ¿no es verdad eso o no? que se moviese la plaza le costó el puesto hombre hubo una campaña muy fuerte muy fuerte muy fuerte por los medios por ejemplo la voz de Medina con el antiguo director pues tenía un enfrentamiento con Cano muy directo y hubo pero lo que lo que nadie reconoció y el Partido Popular sabía es que la plaza mayor que al final se hace es por imposición de quien vela por el patrimonio de Castilla y León que fue la Junta de Castilla y León que no nos dejó poner ni un solo árbol ni nada de nada y fue Ignacio Cano el que obligó luchó para que hubiera un paseo arbolado que obtuviera una sombra pero el proyecto inicial el proyecto inicial en una reunión que se realizó en el ayuntamiento arquitecto me parece que era director general de patrimonio vino y que ese proyecto no se iba a hacer y habíamos abierto sobre todo las calles para poner el colector que desde La Panera hasta Emiliano Fernández era un colector de metro y medio de diámetro por si os recordaréis bajaban las aguas siempre siempre se inundaba siempre que llovía no un día siempre que llovía se inundaba y la plaza se modificó por eso hay que recordar que si entonces Cano hablo año 83 no hubiese bueno pues levantado la plaza ahora mismo estaría levantada por otro alcalde porque sería inviable una plaza con jardines yo no recuerdo me estoy haciendo memoria no conozco ninguna plaza de más de 10.000 habitantes que tenga jardines ¿tú recuerdas alguna Paco? no y te voy a poner cuatro ejemplos solamente Olmedo creo recordar Salamanca Madrid Valladolid Ávila me parece que también en León pero voy a poner Salamanca digamos que para mí y yo creo que para muchos españoles la plaza más bonita de España tenía jardines tenía jardines pero anteriormente no tenía jardines y hubo una línea de patrimonio a ir quitando los jardines y recuperar la plaza castellana si los medinenses miran todas las plazas mayores de Medina las fotos antiguas verán que no había jardines nunca porque aquí se hacía el plaza y un acierto de Ignacio que fue con los arquitectos fue aquel espectacular digamos escultura de escudos sobre la comunidad económica europea eran los dos escudos de la comunidad europea del inicio y el escudo de Medina en el campo en el centro si estuvo bien la plaza lo que pasa que tampoco era muy funcional porque no es como ahora que es plana bueno pero teníamos la parte digamos que se dejó así la parte institucional que era para hacer se podían hacer actividades y por cierto en aquel entonces también se hizo el patronato y perdón las piscinas municipales lo que es el polideportivo y el patronato municipal de deportes uno tiene la sensación que entonces se hacían más cosas que ahora o a lo mejor es que antes no había nada y a poco que hicieses porque es verdad que yo recuerdo que hablaban de Ignacio Cano porque asfaltado Medina con las calles que estaban todas de arena yo yo vivía la plaza Segovia y antes en la calle Villanueva y toda esa zona estaba en tierra la plaza Segovia solo había asfaltado una zona de coches desde lo que es ahora Gadis hasta para bajar a la calle Gamazo era el trozo que estaba todo lo demás en tierra pues a poco que se haga a poco que se haga pues es recordar y recordar la verdad es que yo en Medina vine en 19 bueno venía antes por mi novia en 1971 y la verdad es que había muy poquito el centro y algunas calles más había que recordar Medina por las dudas la mota la zona de Santo Tomás de lo que era el paso de la vía por debajo el puente había que hacer mucho sí que tampoco lo hemos comentado que el paso a nivel de todos los días con los vehículos que iban a trabajar a Amade Ferrolaciones todo ese paso sí que me refiero al otro puente que también cuando venían camiones dos camiones no pasaban por el puente el puente de Santo Tomás el puente el puente de la vía eso lo conocemos como el paso de la vía y el otro era el puente de la vía hacia Santo Tomás pues no queremos desviar la atención porque el motivo de que esté esta noche conmigo Paco era para hablar de Apriboes que es la universidad de la experiencia los alumnos que han llevado a cabo hoy una jornada de lectura de poesía y el próximo martes a las 5 de la tarde 17 horas conferencia a cargo de Fran San Requena que es doctor en física y profesor de física aplicada en la UBA Universidad de Valladolid con el lema atmósferas planetarias la meteorología del sistema solar donde están todos ustedes invitados Paco gracias hasta otra ocasión a vosotros y decir a los ciudadanos que quieran ir a la conferencia que están invitados muchas gracias a vosotros